Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Sagitario. Vamos a revisar tu energía para ver qué es lo que estás vibrando, qué es lo que está pasando contigo, Sagitario. Y pues bueno, mientras voy sacando las cartas para leer tu energía, te voy contando qué onda con esta temporada. Bueno, primero del 31 de enero al 1 de febrero tuvimos la luna nueva en acuario. Esto Sagitario nos está trayendo ideas potenciales muy bonitas, posibilidades bonitas. Pero también, si nosotros nos mantenemos en una energía pesimista negativa, las posibilidades negativas de lo que tú estás pensando y viviendo van a aumentar. Entonces te dicen, para que puedas mirar al universo y veas lo que realmente necesitas, purifica tu visión, purifica tu energía. Para que en un estado de equilibrio y paz, cuando observes al universo, que eso sea activado con la luna nueva en acuario, te lleguen todas esas creaciones, ideas para solucionar, para salir adelante, para cambiar, para transformar como estás, viéndote a ti misma, a ti mismo, a los demás, a las situaciones y al verlas ya desde una conciencia superior, cambiarlas. Así de simple. Para eso está la luna nueva en acuario, para permitirnos pensar más allá, diferente y venga a atraer toda esa energía cósmica a la tierra. Con acciones, con creaciones, con decisiones, con posturas, incluso me atrevería a decir sagitario, con justicia. Ok, mira, sin querer ya volteé la carta, voy a irlas volteando. Ok, mucha energía de fuego, reina de bastos, disculpen que no se ve mucho. Ok, más o menos se ve, pero es que la luz está un poquito fuerte. ¿Ves? Te dije cosas de justicia antes de voltear la carta, es la carta de libra, la justicia. Caballero de bastos, vamos a ver qué más hay. Sagitario. Ocho de bastos, qué potente está esto. As de copas, sagitario. Nueve de oros, uy. Aquí viene un equilibrio altísimo y también la llegada de ofrecimientos, conexiones amorosas muy fuertes. Yo creo, sagitario, vas a ser protagonista en este 14 de febrero. Trata, trata, por lo que yo veo aquí, de... Disculpen que lo diga así, es como me conectan. No la vayan a regar. Si no te resuena esta palabra, es como no lo... No vayas a caer en la tentación, Porque a veces esta energía nos lleva en la tentación de volver a una situación con alguien. A una situación amorosa con alguien con quien tal vez tú hasta te prometiste, ok, esto ya no, definitivamente no. Porque vas a interrumpir un proceso de sanación que tú ya llevas bastante tiempo asimilando y de pronto vienen, ok, estas fechas del 14 de febrero, etc. Viene esta energía de ideas y en esas posibilidades yo veo que hay alguien que esté imaginando posibilidades contigo. O si es tu energía, sagitario, calma eso. Que no te lleve a ver posibilidades de nuevo con alguien o con una persona con quien... Tan difícil ha sido hacer todo, salir de todo, por este caballo de bastos y el as de copas y el ocho de bastos, Que dices, voy a tirar todo ese proceso por caer en lo mismo. Vamos a decirlo así en la misma trampa. Y muy aparte de eso, muchas personas a tu alrededor, por lo que estoy viendo, van a estar cayendo en eso mismo otra vez, sagitario. Aprende de lo que está pasando. A ver, vamos a ver qué más hay y ahorita sí voy bien directo con tu lectura. Mira, suma sacerdotisa. Con el caballero de bastos. Esto me está diciendo que ustedes ya desde que les dije esto, ya saben de qué se trata. Esto ya lo están intuyendo, ya están, sí, 444 y hay compañía de tus guías angelicales muy presente para que hagas conciencia de que... Espérate, no caigas. Deja que el tiempo pase a ver si realmente algo lo puedes afrontar, asimilar, aceptar. Como que ya te las hueles, sagitario. De lo que planea o va a hacer alguien. Aquí te puedo dar una recomendación muy bonita, Sagi. Trata de no estar... ¿Cómo te lo digo? Queriendo que los demás hagan las cosas. Pidiéndoles que hagan las cosas. Hasta me atrevería a decir si esto es del amor, rogando porque alguien haga algo que tú quisieras que te dieran, te dijeran. Esto es déjalo a libre albedrío. Si les nace del corazón hacerlo, sucederá. Si esto no nace, no lo forces porque entonces estás creando una ilusión. Y muy probablemente otra persona te diga, sí, ok, va, vamos a hacer esto porque tú lo has pedido. Cuando tú estás en una posición en la que tal vez ya hiciste mucho y es la otra persona en la que tendría que hacer esto. Esto hasta puede resonar con compañeras, compañeros, familia, amigas, amigos, cosas. Sagitario, cosas. Vamos a ver por aquí. Uf, y la carta del sol. Bueno, ya. Voy a hacer tu interpretación general porque creo que ya te dije lo más importante. Has hecho algo importante, Sagi. Disculpen que esté sonando esto, pero me estoy acomodando. Has hecho algo importante en estos días. Como que te has atrevido a ver completamente, completamente, Sagitario, todo tu pasado. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha acontecido? Y al observar tu pasado te has dado cuenta que necesitábamos entrar en equilibrio absoluto. Que ya no podíamos estar gastando tanta energía de una u otra manera y que por eso mismo aquí está la justicia. Empezamos a tener que hacer las cosas de manera absoluta, rígida, ordenada. Y esto me resuena mucho porque igual lo he comentado con otras personas. Tienes que ser hasta estricto, estricto con tus mejores amigos, con tu familia. De que cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no se puede y cada quien debe de seguir su camino. No entrar en un estado de codependencia absoluta porque no debería de ser así. Y creo que aquí el universo te ha hecho entender eso muy bien a través de ciertas situaciones. También aquí, Sagitario, está la sensación de que yo quiero todo esto. Yo aspiro a todo esto. Pero estoy generando mi energía desde el pasado. Estoy haciendo lo mismo que estuve haciendo en 2021 para querer lograr cosas súper diferentes en 2022. Ahí hay una incoherencia. No podemos estar queriendo soñar, aspirar a cosas nuevas. Sobre todo estos son planes. Tomando, siendo la misma persona, la misma actitud, la misma postura que tuviste en 2022. Y que muy probablemente esto ya te estás dando cuenta por la suma sacerdotisa. Porque te causó problemas, incomodidades. Entonces, este es el momento en el que veo un Sagitario en que se pone las pilas, literal. Veo un Sagitario que está como muy al mando, siendo justa, justo, ok. Yo doy esto, pero espero recibir esto. Y no estoy dispuesta, dispuesto a dar de más o a recibir menos de lo que doy. Porque estás buscando la armonía. Y si esta armonía no se está dando en el hogar o con la familia o en el trabajo, pues como que vas a bajarle el nivel a ciertas cosas de lo que das. Ojo, no es que estés siendo egoísta. Es que eso también es una forma de demostrarle a los demás que uno se ama a sí mismo. Que se preocupa por sí mismo y que a veces no puedes estar en completa disposición energética de los demás. Y aquí también, mi querida, mi querido Sagitario, la reina de bastos que te está diciendo, entrégate amor a ti, a tu energía, a tu tiempo, a tu espacio. Y si eso implica tener que hacer actos súper justos, súper equilibrados, súper honestos, me atrevo a decir un poquito rebeldes, un poquito ya no más de esto. Tengo que hacer esto, les guste o no les guste, para que de pronto también, aquí te dicen tu intuición, que, o sea, el saber qué hacer en estas circunstancias siga creciendo. Porque justo en este caso la respuesta a todas estas situaciones es que confíes en lo que estás intuyendo. Porque aquí muy probablemente hay alguien que no está diciendo completamente las cosas, está falseando la verdad o lo que dice, para que ustedes crean otra cosa, pero tu intuición te dice, no, es que esta no me cuadra, no me conecta. Y aunque preguntes, 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 esta persona tal vez sigue en lo mismo, sigue en lo mismo. Y mira, pruebas, para no errarle. Pide pruebas, pide honestidad, pide certeza, pide compromiso, pero sobre todo pruebas, evidencia. Porque es como querer confiar en una persona que tiene un mal historial y dices, es que a ver, si vuelves a fallar, entonces, ¿cuál es la prueba de que puedo volver a confiar en ti? No, no, perdón. ¿Cuáles son las pruebas, entonces, de que ahora lo que me estás diciendo una vez más, realmente es cierto? Y bueno, Sagi, tu intuición te está diciendo, por lo mismo que te dije hace rato, no volver a caer en lo mismo, sobre todo en una energía de estar negativizando todo, viendo todo mal, no por tu causa, es muy probablemente por causa de alguna persona en tu entorno que está viendo así las cosas y tú no te estás dando cuenta que en tu vida también estás haciendo lo mismo. Recuerda, tu energía mental, física, espiritual, es también de las personas con las que te estás rodeando. Pero, si tú te mantienes protegida, protegido, equilibrada, equilibrado, como aquí la carta de Libra, en tu energía, las personas van a poder ser como sea y su vibración no te va a afectar, no te va a mover. En este caso, al contrario, tu energía muy firme, muy presente, muy equilibrada, es la que tal vez esté incomodando a todos los demás que están tratando de robar energía, decir mentiras, llamar la atención, quejarse, siendo súper negativos. Por eso, Sagitario, tu carta, el ocho de bastos, está alineada con la carta del sol. Esto es un rotundo éxito para ti en lo que estás haciendo nuevo, en lo que te estás permitiendo hacer con mucha justicia. Mira, perdón que lo diga así, tal vez igual suena un poquito raro, no le voy a estar regalando mi brillo a nadie. En el sentido de que, si son personas que de verdad están siendo muy mala onda, muy inhumanas, y están exigiendo cosas así de la nada, que te sorprende, es como, como buena maestra, maestro, como gran aprendizaje, no estés regalando ese brillo, luz, interprétalo, sí, como tiempo, atención, incluso dinero, espacio, a quien no estás siendo, generando, moviendo las cosas, Sagitario. Aprende eso, ya tu intuición te está diciendo, dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no, pero el punto es que fluya esto para tu energía, para tu vida, Sagitario. ¿De acuerdo? Bueno, Sagitario, vamos finalmente con una energía de la guía de los ángeles, ¿de acuerdo? Ok, Sagi. Meditación activa. Aquí te están diciendo, trata de tomar liberación energética, por si todo esto te está llegando a estresar, a incomodar. Con meditación, literal, hasta puedes, ok, te recuestas 10 minutos en tu cama, cierra los ojos, respira profundo, y pones la alarma, y respira, 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 que tu mente te muestre, piense lo que tenga que pensar, pero deja que eso fluya, lo vas controlando y liberando, no te lo quedes con respiración. Si de pronto te conectas mucho más, pues venga, permítete pensar en soluciones. Si te conectas mucho más espiritualmente, que puede ser muy común en esta luna nueva en acuario, piensa ideas, piensa cómo resolver desde la calma de la meditación, ocupa ese ejercicio. También te dicen, Sagitario, este es un buen momento, excelente momento, de tener mayor contacto con la naturaleza, y que recibas precisamente mensajes de forma activa, al caminar por el parque, el bosque, la playa, el río, el jardín, cerca de un arbolito que esté por tu casa, que te conectes con la naturaleza, porque siempre te está dando mensajes. Recuerda, la naturaleza tiene una inteligencia muy sabia para hacer, que de hecho, pues fue primero la naturaleza y luego los humanos, así que solo así te lo dejo. Y luego te dicen, canaliza mensajes a través de conectar con los ángeles, que son virtudes, imagínatelo como un sello de magia, ¿no? Activo la virtud del amor a los hijos, no lo sé, la que tú quieras. Se abre el sello, eso se refleja desde ti y se conecta con la energía del universo, y es ahí donde estás llamando esa misma virtud que tú activaste en el universo. Eso es un ángel como tal, es una gran virtud cósmica que tú activas y llamas, sí, la llamas con tu energía, y es donde ahí las cosas empiezan a suceder, ahí es donde te están ayudando los ángeles. Sí, se puede pensar un ángel como una persona con alas y así, eso es una representación de la mente, porque la mente le tiene que dar una forma, ¿no? Bueno, pero va más allá de eso, más que una imagen, una representación mental, ¿de acuerdo? Y finalmente, mi querida, mi querido Sagitario, elige la paz en este momento y renuncia al ruido y al caos. ¿Para qué? Para que puedas decidir conscientemente lo que hay que hacer de manera justa, en dónde no volver a caer en el hoyo, y cómo seguir avanzando en las cosas que estás logrando, Sagi. Bueno, Sagitario, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones, y nos estamos viendo, Sagi, más o menos dentro de cuatro días o cinco días. Bendiciones, Sagitario.